Invasión Aseguremos la zona, despejemos todo El enemigo tomó la delantera Tenemos la delantera Recipa la delantera El enemigo tomó la delantera ¡Mierda! Perdimos la delantera El enemigo tomó la delantera Mosquito hostil en línea Tomamos la delantera Tenemos la delantera ¡Colocando mina! Mosquito aliado desplegado ¡Colocando! ¡Suscríbete! 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 ¡UAB hostil en el área! ¡Mosquitos hostil en línea! ¡Hay un paquete de ayuda! ¡Continuemos el avance! ¡No dejemos de atacar! ¡Perdemos terreno! ¡Zona de descenso marcada! ¡Envíenlo! ¡Copiado! ¡Veo su señal! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Mosquitos hostil desplegado! ¡Bombardero sigiloso en espera! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Volture 6-1 aquí! ¡Mosquitos hostil en línea! ¡Cargando! ¡Su todoterreno fue eliminado! ¡Nos quedamos atrás! ¡Tenemos que es vehículos aliados! ¡Van en camino! ¡No! ¡UAB de respuesta! ¡Enemigo arriba! ¡Volta a control remoto disponible! ¡UAB enemigo activo! ¡UAB aliado en línea! ¡Cambiando cargador! ¡UAB aliado en posición! ¡No resistirán! ¡Academos! ¡Gombardeo estratégico hostil! ¡Volta a la policía! ¡Vos miles activaron la policía! ¡Estoy recargando el helicóptero! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡UAV aliado en línea! ¡Nos estamos atrasando! ¡En marcha! ¡Impresionante! ¡Torrenta a control remoto destruida! ¡Torrenta destruida! ¡Bombardeo estratégico aliado en camino! ¡Poniendo línea! ¡Cuidado desplegado! ¡UAV hostil en el área! ¡Viene un helil de crucero hostil! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando una granada cergadora! ¡UAV aliado en posición! ¡Polición! ¡Polición aquí! ¡Continuemos el avance! ¡No dejemos de atacar! ¡Mosquitos hostil desplegado! ¡Tomamos la delacera! ¡UAV aliado! ¡Fu! ¡Polición aquí! ¡Fu! 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 ¡Colocando mina! ¡Colocando mina! ¡El enemigo lleva la ventaja! ¡Luchemos! ¡Perdemos terreno! ¡Aseguremos el perímetro! ¡Operadores! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Cargando! ¡Mosquitos! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Vamos por aquí! ¡Poniendo mina! ¡Cambiando cargador! ¡Zona de descenso marcada! ¡Lanzamiento en camino! ¡Elecóptero de carga en el espacio! ¡Torreta a control remoto lista! ¡No resistirás! ¡Acabémoslos! ¡Torreta a control remoto disponible! ¡Elecóptero de carga en el espacio! ¡Cambiando cargador! ¡Poniendo cargador! ¡Se casó el aeropuerto! Desplegado Tiene un vito el aliado Cambiando cargadores Blindado pesado en camino a la zona Tenemos la delantera, acabemos con ellos UAV enemigo activo UAV de respuesta aliado conectado Nos queda un minuto Lanzando una granada frecadora Lanzando un misil de crucero Los cancié Hostiles lanzaron un misil de crucero Quedan 10 segundos Bien, bombardeos Correta, control remoto aliada, activa Aseguramos el campo Misión cumplida ¡Nos grazie a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!